El Ministerio de Gobernación llevó a cabo el acto de graduación de 261 profesionales egresados de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional Civil. Los oficiales se graduaron en las especialidades de investigación criminal con énfasis en pandillas, en antipandillas transnacional, delitos sexuales, desactivación de armas y explosivos y protección a personalidades y seguridad. Del total de graduando, 194 son hombres y 67 mujeres. Dio a conocer Edi Juárez, primer viceministro de Seguridad. El funcionario reconoció, además, el trabajo efectuado por Adela de Torrediarte, comisionada presidencial para la reforma policial, y resaltó que con el fortalecimiento de los conocimientos de los uniformados se cumple con los ejes de la transformación institucional. Para DCATV, informó Carlos Alonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!